¿Cuántos litros de agua se desperdician al día en la calle Emilio Zapata? Es la pregunta que se hace en los vecinos del barrio Balcón del Valle. Daños en una tubería es lo que denuncian. Ya casi dos meses y cada día más y más y esto está alzando en el adoquín. ¿Cuánta agua se desperdicia y no pone en conciencia? Desde el primer día que empezó a brotar el agua por la vía adoquinada, llamaron a la empresa metropolitana. Acudió una cuadrilla, pero los trabajos aún no se ejecutan. Vino un señor, se comunicó con nosotros y dijo que el problema era en la calle, que necesitaban ir a la maquinaria para abrir la calle. Pero de ahí ya no ha pasado nada más y ya no han vuelto. Los moradores de las viviendas aledañas a las dos fugas de agua son los más preocupados. El líquido se acumula en la vía y de a poco los adoquines se han desprendido. Adicional a la calzada presenta algunos hundimientos. Porque por ejemplo pasan a las casas, entonces no se mojan las paredes y todo eso. Se les ha llamado creo desde mucho tiempo y no han venido. Y da pena porque imagínense, aquí se desperdicia, hay varios que no tienen. Además, tienen otros inconvenientes. Poca presión de agua en las casas. Los últimos pisos son los más afectados. Bueno, el agua ya no sube a los pisos de arriba. A veces cuando todo mundo utiliza el agua, solo hay un poquito como para nosotros. Tenemos que esperar para llenar los recipientes adentro. Piden una intervención inmediata en este barrio, ubicado al sur de Quito. Informó Priscila Cadena. Gracias.